¿Qué es la anécdota de un señor en un banco de una plaza? Hay una anécdota muy importante que me marcó, que dice que un señor se quedó dormido en un banco de una plaza y durmió durante 100 años y cuando se despertó vio que habían cambiado los medios de transporte, vio que habían cambiado las escuelas, entró a los hogares y las cosas estaban muy cambiadas y entró a una escuela y sonrió porque era lo mismo que él había visto hace 100 años. Así que trato de hacer algo diferente, trato de dar vuelta, de que el alumno participe, de que el alumno esté ahí, no como un mero espectador sino como alguien activo. El libro lo tienen, que vayan y que lo lean. En clase lo que yo trato de hacer es proponer actividades en las que los estudiantes tengan que hacer cosas, descubrir actividades que sean atractivas, que sean desafiantes. Y el tema es que se ven las caras de ellos si vas por el buen camino o si la estás cerrando. Cuando hay cara de aburrimiento, entonces sos vos el que no estás encontrando la manera de llegar. También escuché que todo docente, por más que experimentado que sea, tiene que planificar su acción y creo que es así. Las preparo, por un lado, en lo que respecta al contenido, porque nuestra materia se actualiza en forma permanente, contabilidad se actualiza en forma permanente. Ayornamos a nuevas estrategias de ese año. Buscar qué nuevas discusiones se están dando alrededor del tema que vamos a tratar en la clase. Uno tiene que actualizarse. Trato de ser creativa, intento todo el tiempo generar ejemplos de la realidad cotidiana que ellos van viviendo. Hay que ayornarse con las nuevas herramientas también. Porque con esta profesión nunca se deja de estudiar. Y por otro lado, en cuanto a cómo organizar una clase, los grupos que te tocan son, por lo general, todos los años distintos. Generalmente lo que siempre hago es volver a agarrar al menos algún libro, porque es muy fácil de un año a otro ir perdiendo contenido de la clase cuando uno solamente se queda con los apuntes, que uno los hace, por supuesto, para tener un esquema de clase. Pero lo he comprobado en mí misma que es muy fácil ir reduciendo contenidos o inclusive achicando posibles disparadores. Muchas veces, hasta yo mismo me confundo y no creo lo que elegí como importante de un año o transcurrido varios años. Releo, remodifico esos ejercicios. Y lo que hago es eso, tratar de pensar en cómo llegar a ellos, tratar de incluir tecnología y tratar de generar habilidades para que ellos después, como profesionales, puedan aplicarlo en su día a día. Llegar a una clase bien preparados es algo muy importante porque es lo que nos da confianza y nos hace sentir seguros para presentarles los temas a nuestros estudiantes y además para responder a las preguntas que ellos nos hacen. ¿Qué pasa? Porque el docente que no está formado bien, tiene miedo de que el alumno le pregunte. Entonces, ¿qué hace? Se acartona, está el miedo a nada, porque no le llegue la pregunta. Pero, y aparte, todos los días aprendemos. Yo de los estudiantes aprendo. Porque no tenemos una... Ya el enciclopedismo, el conocimiento por 20 años, eso ya no existe. Es el día a día. Y hay cosas que los chicos han leído, han visto en internet, les interesa, te preguntan y vos decís... Ah, hay veces le decís, mira, lo voy a pensar o me parece que esto podría solucionarse así, pero lo veamos. Estás aprendiendo vos también. Oye, es un feedback. Me va ahí bien.